La magistrada Olga Dina informa que contempla trasladarse al lugar para hacer un levantamiento y poder contar con mayores informaciones antes de proceder judicialmente. Dina plantea que por el momento trabajan en recolección de informaciones. De acuerdo a las denuncias, varios alumnos de la escuela Padre Boil en el municipio de Villa Isabela, provincia de Puerto Plata, obligaron a una de sus compañeras de apenas 12 años de edad a practicar el sexo oral en uno de los baños del centro educativo. La denuncia fue formulada por la madre del adolescente, cuyo nombre se omite por tratarse de menores involucrados. En la grabación publicada en las redes sociales, se escucha cuando los adolescentes, además de abusarla, también le vociferan improperios. Rumardo Sánchez, Noticias Siva Ovisión.